Me vas a ver Irme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de como es mi vida Olvidándote Me vas a ver Cogiendo la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Te pregunto un día, vida mía Dime lo que quieres Después de este vida mía Yo te quiero a ti Tú vivías solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Tanto demasiado parecía poco Huimos del mundo y formamos a otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros Jugando a mentiras botamos todo Rodeado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querer nos volvimos locos Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasados Ya me enteré Que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me veis Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no lo eres fiel Con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Que fue por mí que acabó esta historia Que da mano de mi memoria Que por la noche te pueda ver Porque nunca mití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque anda en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dile que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que ya me voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque no digas que eso nunca sale bien Vas a quedarte Haré de todo por volver a enamorarte Tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Cuántas noches me quedaba Esperándote Tú te llevas con tu amigo Y yo extrañándote Triste y sola me quedaba Esperando que me llamara Hasta que un día me di cuenta Que tú con otra me engañabas Tú no me querías nada, 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 nada Ya no quiero verte verte de mi vela Tu palabra no me la creo Tú te la buscó Que ella no te quiera Que ahora a ti te va muy fuerte Ya no quiero verte de mi vela Tú lágrimas no me la creo Te voy a vivir Y ahora te encuentro Por tu buen suelo Ahora vienes a buscar Lo que un día perdiste Y yo que di todo por ti Perdí el tiempo y me venciste Ahora soy libre como el viento Conmigo ya no juegas más Hoy vengo de donde quiero No me acerco y siento ni una más Ni una más Y yo que te he dicho Ya no quiero verte de mi vela Tu palabra no me la creo Tú te la buscó Que ella no te quiera Y ahora a ti te va muy fuerte Ya no quiero verte de mi vela Tú lágrimas no me la creo Te voy a vivir de mi vela